Hoy entiendo que la vida es de grandeza, que la gente unida está y que no se rendirá Porque es momento de avanzar, no bajaré mi bandera Cada paso y cada sueño tuyo es único, Dios cuatro es el portal, al diamante alcanzar Por eso déjame soñar, yo elevaré mi bandera Pienso seguir, Dios cuatro yo soy, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no Equipo todos, darte la voz, el cielo nos dará lo mejor Yo soy diamante en ti, tú eres diamante en mí, y es una sola emoción Rescata de tu ser lo mejor, la fuerza que está en tu interior Yo soy diamante en ti, tú eres diamante en mí, es una sola visión Hoy trabajo por mis sueños y mis metas, mucha gente que toca Nueva forma de vivir, te comparto mi verdad, las metas son infinitas Nueva forma de vivir, te comparto mi verdad, las metas son otras, plenty más Gracias.